Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Blinken y el secretario general de las Naciones Unidas hablan de convertir la fuerza multinacional de Haití en una fuerza de la ONU. El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha conversado con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la posibilidad de convertir la misión de seguridad multinacional para Haití y liderada por Kenia, en una misión de paz de Naciones Unidas, con el objetivo de asegurar un apoyo sostenible en materia de seguridad. Blinken y Guterres han discutido sobre la posibilidad de transformar la misión de seguridad en una misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, para garantizar que el pueblo haitiano reciba un apoyo sostenible en materia de seguridad. El jefe de la diplomacia estadounidense también le ha comentado su visita al país caribeño a principios de septiembre, cuando pude examinar los progresos realizados en el apoyo de la Policía de Haití en su lucha contra la violencia de las bandas y el restablecimiento de la seguridad para el pueblo haitiano. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.